No, la verdad que yo me demoré con el impuesto inmobiliario y supuestamente yo declaré otra dirección, que era la mía, que eso la verdad es muy raro Estafador Y me avisaron y que yo no pagué y me embargaron dos veces el monto de adeudado ¿Cuánto me ves? 5.000 pesos, o sea me embargaron 10.000 10.000, claro que cobras como zapato vos, ¿no? No, escuchá, y ahora que cuando fui a Arba a querer pagarlos me derivaron a un apoderado en la plaza, yo vivo en Ashwitz, o sea 100 kilómetros y ahora estoy acá en el apoderado, que le tengo que pagar una comisión por destrabarme en ese embargo y recién ahí puedo pagar la deuda Me parece que eso, el gobierno, no sé, dice que está bien que lo haga, me parece que lo hacen a propósito No, es el gobierno, no, es la provincia de Buenos Aires, pero además Si vos no pagaste, no pagaste, hermano, tenés que pagar los impuestos, ¿qué querés hacer? No, pero, pero, Mauro, yo estoy a pagarlo y el tipo me dice No, ya es tarde, son tres legales, no puedo pagar Claro, y tenés razón Que pagaron los regales Pero yo tenía intención de pago, Mauro Pero hace el trámite que corresponde, no grites, anda y pagas legales Y si no te va a dar juicio, te va a dar juicio ¿Qué te embargaron? ¿El sueldo? ¿Qué es el embargo? Me embargaron dinero, me vaciaron la cuenta del Santander y me embargaron el sueldo del Banco Francés Donde me deposita el sueldo de la aerolínea ¿Te sacaron la 10 lucas que debías? ¿Te descontaron? Sí, no, no, debía 5, me sacaron a doble 10 Y ahora tengo que pagar 5 más, 5 No, no